Hubo un momento en el que yo intentaba estar a la altura, pero ya después dije, yo voy a seguir haciendo lo que a mí me apetezca y es algo que no le tuvo mucha importancia, no me lo creo. Soy Héctor Bellerín, estoy aquí con mis amigos de GQ que me han despertado muy tempranito, que tenían ganas de pasar 24 horas conmigo, que esta noche tenemos la gala. Estoy aquí por Madrid, así que voy a ir a ver una exposición y para eso voy a ir a ver antes a mi amiga Carolina. Veniros con nosotros si queréis. Pues Madrid, la verdad que no he venido mucho, solía venir mucho con la selección, en las categorías inferiores, que veníamos cuatro o cinco veces al mes, lo que pasa es que nos movíamos mucho por las rozas y en estos últimos dos años he venido más. La verdad que me gusta mucho, siento que es una ciudad que recientemente tiene una energía muy buena, muy guay. Me quedo con Barcelona también, y con Sevilla, pero bueno Madrid está ahí, está ahí. Pero pienso también que como no he pasado mucho tiempo me faltan muchos sitios por descubrir. Ella es mi amiga Carolina Lindbergh, aquí una artistaza como puedes ver detrás. Y nos conocimos en Londres, ella vivía con mi mejor amigo y con Adriana y Bea. Y yo siempre iba a casa de mi mejor amigo y de Horacio y nos poníamos ahí en la cocina a charlar y ella siempre estaba en su habitación y decía... Callar ya, me estoy tratando de dormir y tal, no sé qué. Siempre igual, nunca bajaba y decía, tío, ¿la jardina esta qué le pasa, sabes? La corta de rollos, ¿no? Sí, sí, ella no me tragaba. Y hemos hecho curro juntos, fantástico, lo hemos pasado muy bien. Hemos hecho proyectos super guays y nos lo hemos pasado genial en todo el proceso. Un festivalete también, los hemos pegado, ¿eh? Sí. Después de la pandemia fui a su casa y tenía un cuadro que a mí me encantó. Y yo siempre se le decía, Carolina, hazme otro, hazme otro, hazme otro. Y al final me lo regaló y lo tengo puesto ahí en mi habitación. Y desde ahí pues hicimos un proyecto con FIFA, con el videojuego, que creamos equipaciones. Y bueno, entre Horacio, ella y yo lo fuimos haciendo. Pero al final ella era la máquina que estaba con el Photoshop, el 3D, tal. Y con una serie super guay, se salió un proyecto super currado. Super bonito. Y bueno, hemos trabajado otras cositas así, más low-key, pero... Es la mejor, la verdad. Es super guay. Lo que mola de Héctor es cómo se trae sus valores, ¿no?, a todo lo que hace. O sea, como creativamente, cómo traslada todos esos valores que tiene, que son bastante guays. Bueno, qué voy a decir. La manera de trasladarlos, ¿no?, al mundo creativo. Siempre que vas a Madrid siempre me mola venir a una expo o algo. Sí, tío. Y estuve mirando y vi esta que era de las Casas Bajas de Vallecas, que era como un chaval que se había criado ya, me había sacado un montón de fotos. Que a mí además la fotografía documental me mola mucho. Y además como sabía que te tenías pasado Vallecano y presente, ¿no? Sí, total. Y dije, tío, puede ser o me voy a venir aquí. Me mola mucho, tío. Además a mí el blanco y negro me flipa. Yo casi todo lo que saco a día de hoy blanco y negro. Bueno, yo hace unos cuatro años que pillé una automática y empecé así. Y dije, tal, y luego empecé a volar. Y ya me pillé una manual, me voy a sacar fotos, estudié un poco y todo. Qué guay. Y la verdad que el año pasado me estaba dando mucho, pero ahora estoy de vuelta. Para mí, primero de todo, que son recuerdos, ¿sabes? Que para mí los recuerdos siempre son súper visuales. Y lo empecé de nuevo a eso, cuando iba con mis amigos, pues captar los momentos que vivíamos, etc. Y luego, pues al final es como todo arte, otra manera de expresarte, ¿sabes? A mí me mola mucho. Y obviamente me mola mucho también jugar con la estética y eso. O sea, que he hecho alguna sesión a colegas y eso. Pero es verdad que la fotografía documental y todo eso, para mí la fotografía de calle es como la que más… Que creo que son las más complicadas también. Lo que me mola de la fotografía es eso, que cuando voy con la cámara en la mano como que siento que observo mucho más, ¿sabes? Porque estoy como pendiente en plan de… Y al final ves cosas que a lo mejor, yo que sé, si vas caminando por la calle no las ves, ¿sabes? Ajá. Y eso es lo que me mola, la verdad. Pues nada, ya hemos acabado de la expo y nos ha dado la hora de comer. Y tengo a Carolina ya que está esperando dentro, que tiene un hambre que no veas. Así que nada, nos han recomendado este restaurante vegano, que tiene muy buena pinta. Así que vamos a comer. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo soy vegano ya desde hace unos cinco años, más o menos. Y todo empezó porque siempre tenía esa curiosidad y al final… Bueno, conocí a un boxeador en una gala GQ hace unos años, además, allí en Londres. Y él era vegano de hacía ya bastante tiempo. Y él me dijo que se puede hacer, ¿sabes? Que yo no tenía ese tipo de información. Y empecé. Y como era como solo para probarlo a nivel físico y tal. Y me encantó. Llegó el momento que hasta que la carne ya no me apetecía nada. Y luego con el tiempo pues fui siendo más consciente de todo lo que provoca el consumo de carne, etc. Y pues ahora soy vegano por muchos más motivos que por los que empecé, la verdad. Hazte vegana ya, hija. Ya vi bien. A ver qué nos ponen, ¿no? Vamos a ver, yo tenía muchas ganas de… Tenía buena pinta, la verdad. Las fotos tenían buena pinta. Sí. Para mí, mis platos favoritos son los platos de cuchara de toda la vida. Que le quitas la carne y ya está. Para mí, un buen plato de lentejas, un buen puchero. Qué pico. Unos buenos garbanzos. Yo con eso… Lo tengo, vamos. Lo tradicional, vaya. Lo tradicional. Lo que he comido toda la vida. Y además, mi padre, que le encanta una cuchara también, cuando voy a casa y me pregunta a mi madre, ¿cuando venga qué quieres comer? Mi padre siempre, lenteja, 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 ¿sabes? Así que siempre acabamos con lenteja, con puchero, con garbanzos. Bueno, guapa. Yo me voy para allí. Vale, amor. Nos vemos. Que vaya genial. Que vaya muy bien esta noche, ¿eh? Sí, eso luego te veo, ¿vale? Claro. Luego nos vemos. Un besito. Chao. Bueno, nosotros ya hemos acabado de comer. Voy a descansar un poquito, que luego tenemos la gala, así que nos vemos esta noche. Lo que me motivó a mí a empezar a dejar de comprar ropa y a empezar a comprar ropa de segunda mano y darle diferentes usos era el hecho de que sentía que a nivel personal que no le estaba consumiendo muchísimo, ya no solo en temas de ropa, sino en mi vida en general. Y al final me di cuenta que no necesitaba tanto, que al final tener tanto era como mucho peso, ya no solo de espacio en mi casa, sino también como emocional. A raíz de ahí, eso fue hace un par de años y es algo que me costó mucho al principio, El dilema de dejar de llevar lo nuevo o cosas que te gustan, ¿no? Que te gustaría tener, pero al final ha sido un ejercicio como de creatividad también a la vez con las cosas que ya tengo y de decir no a cosas que en realidad pues no necesitaba. Al final sí que es verdad que hay veces que por necesidad necesitamos algún producto, ya sea de ropa, ya sea una pieza, lo que sea, entonces si se necesita algo nuevo, que ese tipo de consumo obviamente es entendible y hasta cierto punto necesario. A día de hoy yo pienso que hay mucha gente, muchas marcas, siendo muy transparentes, ofreciendo buenos productos y hechos de la mejor manera posible, ¿no? El hecho de ser haber sido como algún referente en la moda era algo que hubo un momento en el que yo intentaba estar a la altura, pero ya después dije voy a seguir haciendo lo que a mí me apetezca y es algo pues que no le tomo mucha importancia, no me lo creo y al final pues no sé, yo he visto como a mí me gusta lo que siento en ese momento y con lo que tengo en el armario. Ya está a punto de llegar la gala de los hombres del año de FQ y yo estoy aquí ya optimando los últimos detallitos. Fui introducido en el mundo de la moda por mi familia, tanto mi abuela como mi madre, han sido costureras, mi madre es patronista, lo ha sido durante muchos años y yo de pequeño barría el taller de mi abuela para que me diera dinero para comprarme unos tazos. La verdad que he tenido muchos referentes de estilo durante mucho tiempo. Cuando era muy pequeño mis referentes eran 50 Cent y Sean Paul y Gary Wayne, me encantaba el hip hop. Y luego siempre un poco en la cultura hip hop, Asap Rocky, Tyler, siempre ha sido como una industria a la que siempre me he sentido, me ha traído en el tema estético. Y a día de hoy pues cada vez menos la verdad, pero siento que cada vez me siento menos influenciado por lo que veo y más por lo que siento y voy aprendiendo de mí mismo, si tiene sentido. ¿Qué? Ya estoy eh. ¿Eh? ¿Vamos? Estás haciendo el lío eh. Es verdad que me he ido. Ahí que... ¿Qué te pasa? Qué vergüenza. Ya corto ya, lo siento. Mi parte favorita del look es esta chaqueta, hemos tardado mucho tiempo. En diseñarla. Estás viendo una versión muy simple, pero esta va a ser una versión muy tuneada. Le tengo mucho cariño porque es el primer prototipo que nos llegó también en nuestro proyecto y me hacemos ilusión llevarla. Lo que espero de esta noche es, sobre todo, pasármelo muy bien, pasárnoslo muy bien. Y... y nada, y conocer a todo el mundo, y charlar, y bailar, y reír, y... que para eso... que para eso estamos, para eso hemos venido. Bueno, ya hemos llegado a la gala de GQ y nada, nos vamos directos para la cena. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.